Para impulsar una nación productiva proponemos combatir a los monopolios y al abuso en los precios, integrar el sector energético y reducir los precios en luz, gas y gasolinas. Una reforma fiscal progresiva donde el que gane más, pague más, eliminar el yetu, no crear ni aumentar impuestos, reducir gastos burocráticos y terminar con la corrupción. Así generaremos 1.200.000 empleos por año. El cambio verdadero significa impulsar la actividad productiva y crear empleos. Andrés Manuel, presidente. ¡Gracias por ver el video!